¿Liber? Amigo de las plataformas digitales de Radio Corporación, los estudiantes de Ticuantepe han salido a las calles a protestar, han despedido a seis educadores, a seis docentes, por el simple hecho de participar en marchas o no firmar un documento del gobierno, lo que ellos denominan firma contra los golpistas de Nicaragua, que son millones nicaragüenses que han salido a protestar. Directamente desde Ticuantepe, dice justicia para los maestros. Aquí están los estudiantes, se han sumado también algunos pobladores, son estudiantes de segundo, tercero, cuarto y quinto año de secundaria. ¡Ni terroristas, ni delincuentes, estudiantes conscientes! ¡Ni terroristas, ni delincuentes, estudiantes conscientes! ¿Por qué están protestando? ¿Han salido a la calle? Pues por la justicia que fueron expedidos a los profesores. Estos profesores eran excelentes maestros, no tenían por qué ser decididos. Tenían años en el instituto y también la mamá de ella, que es la restaurante de Fijalero. Bueno. Gilbert. ¡Ni terroristas, ni delincuentes! 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 ¡Ni terroristas, ni delincuentes, ni delincuentes! ¡Ni terroristas, ni delincuentes! ¿Apoyando a los estudiantes, señora? Siempre y también a los maestros porqueerán losêmes en un injusto porque siempre se están cometiendo una injusticia. Porque aquí no estamos compartidos políticos, estamos defendiendo a los estudiantes y los maestros. tengo entendido que han despedido a seis educadores y no estamos conscientes de todo esto que están haciendo y tarde o temprano va a venir justicia divina bueno, muchas gracias son pobladores o padres de familia también que se han sumado a esta protesta de los estudiantes apoyando a los estudiantes si, efectivamente bueno, esta es una lucha del pueblo se están sufriendo muchas injusticias mucha gente torturada, mucha gente encarcelada testigos mativos de maestros en todas partes y entonces nada, son del pueblo y vienen a apoyar a los estudiantes que están en una lucha justa adicional que están denunciando, que están despidiendo a sus maestros si, los muchachos están despidiendo a los maestros y bueno, así como han despedido a los maestros en todo Nicaragua así que no es ético y bueno, yo creo que es una lucha general con muchas luchas pequeñitas adentro bueno, esto es parte de eso bueno, muchas gracias parte de los estudiantes que están han salido a protestar han dejado las aulas de estudio para venirse a protestar por el despido de siete educadores nos están dedicando siete educadores ¡Gil! 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 Estudiantes han dejado la aula de clase para rechazar los despidos de siete maestros en el municipio de Ticuantepe. El municipio de Ticuantepe es el municipio de Ticuantepe. 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 Ticuantepe es el municipio de Ticuantepe.